Música De sus recuerdos Oh, amigo mío Vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre Hace tormenta Junto a raza Aunque nunca Te lo digo Te hecha de menos Y como el cielo De desdío Aunque pierda Lo que es mío Pa' volver a ser muerta Hoy toca despertar Una que otra laguenita te regaló Hoy toca en la vuelta Y te coge y le tomes otra vez Come, arrastra, rompe, arranca, muerde Oh, como vuelvo Con toda tu piel Aunque nunca Te lo digo Te hecha de menos Te hecha de menos Y como el cielo De testigo Aunque pierda Lo que es mío Pa' volver a ser muerta Hoy toca despertar Y que me espero Espero Aunque nunca Te lo digo Aunque nunca Te hecha de menos Y como el cielo El cielo de testigo Aunque nunca Te lo digo Te hecha de menos Para volver a enamorarme Hoy toca despedirme Aplausos